Ayer yo mismo, les confieso, me sorprendí, porque sí los conozco y son predecibles, pero me quedé con los ojos cuadrados cuando le dije a Jesús, pon las páginas del Reforma, las editoriales, todas en contra, todas, increíble. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la objetividad, la pluralidad? ¿Dónde está el decoro? Entonces, sí es interesante lo que se está viviendo. Presidente, eso no va a entrar. César Flores había hablado la semana pasada de una llamada hecha a la Guardia Nacional. ¿Eso está confirmado? Porque parece que antes de que salieran medios todo esto de las cosas de las esquinas, ella había llamado a la Guardia Nacional para decir que iba a iniciar una búsqueda en la Ciudad de México y dejaron de continuar. No sé exactamente lo. Y además yo no quisiera que se enfocara todo el cuestionamiento a la señora Ceci Flores, porque no es Ceci Flores, ella participa. No, 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 no. Aquí como se dice por mi tierra, por mi agua, hay nivelitos. Entonces, también esa es una mala costumbre, de echarle la culpa siempre al de abajo, al peón, y no a los autores intelectuales y a los que, miren, sueltan los billullos, porque todo eso cuesta mucho. Porque hay una parte que tiene que ver con lo ideológico, no es el conservadurismo, que ha existido siempre en nuestro país. Pero lo otro es el dinero, mucho dinero, que está de por medio, son los contratos, toda la corrupción. Entonces, no es que la señora sea mala, no es un asunto de maniqueísmos, de buenos y malos. No, este es un asunto que tiene que ver con una realidad política, donde hay un bloque conservador que estaba acostumbrado a robar, a saquear, que se sentían los dueños de México, que tenían un modus operandi, porque siempre los delincuentes eran los de las bandas y ellos no, ellos ni siquiera perdían su respetabilidad. son los más grandes ladrones que han habido en la historia del país.